¡Las horas negras! Comparito, pues un saludo para todos ustedes La gente de La Rayo La Mejor La gente de Ocio Grupero A todos ustedes mis amigos que pues Están viendo o van a ver esta transmisión Les mandamos un saludo de parte de su amigo Servidor Víctor Banda Para mí es un honor grandísimo Estar hoy en la capital Potosina Con nuestro humilde música Y con estas agrupaciones que pues también forman parte Del elenco artístico de Envy Music Gracias a todos ellos Gracias a ustedes Que siguen nuestro humilde música A Ocio Grupero, La Rayo La Mejor A todos ustedes mis amigos un saludo Víctor Banda, redes sociales Yo quiero contactar Las redes sociales, números de teléfono Ahí va a estar saliendo todo en pantalla Así es compadito, pues redes sociales Búsquenme como Víctor Banda y su Dinastía Norteña En Facebook, en Youtube En todas las redes sociales Y también pues los números por ahí con Envy Music Que son los que manejan ahorita ya nuestra agenda Manejan todas las fechas Con Envy Music por ahí nos pueden encontrar Para cualquier evento social Oye Víctor Banda, Las Horas Negras Recordamos ese súper tema con la otra agrupación ¿La sigues tocando? ¿Qué onda? La gente te la sigue pidiendo Porque te identifica también La raza te identifica con ese tema Así es compadito, la seguimos tocando Desde pues, desde que se grabó Que duramos allí en el Respeto del Norte Y después de la separación En el 2013 De allí para adelante Con nuestra agrupación La seguimos tocando La seguimos trabajando Se la seguimos cantando a nuestra gente Porque pues nos la sigue pidiendo Gracias a todos ustedes Que apoyan nuestra humilde música Bueno, por ahí está Éxitos que hay Grabaciones ¿O qué onda? Próximamente También veo que Van a ir para el Gabacho ¿O todavía no? ¿Qué onda? Pues estamos en planes Estamos en planes de visas Para toda la agrupación Y pues Entrando el año Ya tenemos preparado Una grabación Que vamos a sacarnos A visita inédita Porque acabamos de hacer Una grabación Pero de De canciones Que tocábamos antes Mis éxitos Mis canciones Que se colocaron En el gusto de la gente Las volvimos a regrabar Pero con video Con video en vivo Y las volvimos a regrabar Para toda nuestra gente Pero entrando el año Primeramente Tenemos un proyecto Grandecillo Que es Grabar un disco Una producción Pero de música inédita Canciones nuevas Nuevecitas Para toda nuestra gente Corridos Canciones Canciones románticas Pero nuevas Oye Por ahí vi también En las redes sociales Ya tiene un buen rato Que salió Las horas negras Parece que salió Con los ávila ¿No saliste con Armando Ávila? ¿O qué onda? ¿O era la otra agrupación? Se me hace que fue la otra agrupación Pero ahí le cortamos Ahí le cortamos No hay problema Para mí no es No es malo decir Mentar el respeto del norte Porque fue un grupo Donde permanecí 20 años Y para mí fue Una historia grandísima Y que sigan adelante Los muchachos Eso A mí no me Molesta nadita No me lastima nada Al contrario Me da gusto que Que la agrupación Que con tanto esfuerzo Levantamos Que se siga manteniendo Eso me da mucho gusto Y que sigan activos Eso me da mucho gusto Les mando un saludo A todos y cada uno De los integrantes De esa agrupación El respeto del norte Saludos muchachos Hoy Víctor No, no, no Me impresiona Me impresiona también La humildad del señor Por ahí estamos Estábamos viendo también En algunos videos Del YouTube En el Face Donde cuentas parte de tu vida Cuando te viniste chavito Aquí a San Luis Potosí Que vinieron a traer Una hermanita Que está enferma No, no, no Eso habla muy bien De ti La humildad Mi Víctor Banda No nos resta más Que decirte felicidades Hoy vamos a estar Muy pendientes Aquí de tu música Vamos a estar Grabándolos totalmente En digital Por último Algo que quieras agregar Ya viene diciembre Bueno, ya estamos en diciembre Algún deseo Para toda la raza Que te sigue Pues deseamos lo mejor Deseamos lo mejor A toda la gente A toda la gente Que apoya nuestra música Les deseamos que se pasen Una Pues un fin de año Bien especial En compañía De toda su familia Y que disfruten mucho Y que sigan apoyando Nuestra humilde música Y el saludo Bien especial Para todos ustedes Un abrazo Ahí está el señor Víctor Banda Y su dinastía Vámonos Esto es Osir Pero desde el 8 segundos Vámonos Cuando una joven No le sabe Corresponder Ahora les señores Ahí les enviamos el tema Para ustedes Que nos estaban pidiendo